Miren, el junio del 2013 la nave pasa por la ventana del noticiero en directo en Londres. Mírenla, mírenla. El noticiero en directo, vamos, Javier. Mírenla, mírenla cómo va a pasar, ¿la vieron? Mírenla, mírenla Francisco, mírenla, 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 mírenla. En directo. Mírenla, la voy a poner otra vez. Otra vez, miren. Y así la nave, ahorita les voy a mostrar la nave, esa misma nave, cómo pasó por encima de la Sierra Nevada. Cuando estuve acá haciendo el trabajo, les voy a mostrar el video ahora. Cómo la nave cilíndrica pasó por encima de la Sierra Nevada, antes de que cayera el rayo. Me he dado cuenta de que hace poco pudimos ver un ovni volando a través de la ventana de Kaiser Report. Mírenla. Nave cilíndrica, la misma que pasó en la Sierra Nevada, vamos a ver. Mira la hora en la que se está dando, esta es la profecía, se cumplió. Jesús llegará como un ladrón en la noche. Eso es lo que está sucediendo. Y lo irán a buscar. Y lo irán a buscar. En efecto, Kaiser Report es el programa sobre... Yo les voy a dar una profecía así como la que di cuando viene en agosto. El mundo conoce la Biblia, las Escrituras del Mamo Jesucristo. Y dice en las Escrituras que él llegará como un ladrón en la noche. ¿Sí ven que estamos de noche? Y a muchas personas va a llegar el Espíritu Mayor y les va a robar el alma. Les va a robar esa riqueza que consiguieron por robar a su pueblo, por manipularlo. Y van a salir a buscar el ladrón que se les metió a las moradas y no lo van a encontrar. Por eso yo les quiero decir a ustedes con todo el corazón nuevamente. Hay que trabajar muy fuerte, Francisco. Que ustedes que son representantes de las semillas. Porque ustedes son las semillas de sus abuelos, de sus padres, de sus mamas. Porque ustedes son a los últimos los que le hicieron el préstamo a ellos. Porque ellos dentro de 20 años, dentro de 20 años no van a estar. Van a estar los más chicos como Pedro y ustedes. Y lo que ustedes aprendan rápidamente ahora es lo que realmente nos va a dar la oportunidad para estar con los hermanos mayores del cielo aquí en este mismo planeta. Entonces yo por eso le digo a Francisco y le digo a todos los que están aquí a las semillas y a ti, Mamo Javier. Es muy necesario que en este tiempo de tránsito, mucha fuerza, mucho pagamento. Porque se vienen cosas muy difíciles, muy difíciles. Ese es el poporo, ¿no? Bueno, te voy a mostrar otro video.